a mí marcan todas mis canciones y composiciones mías por ejemplo está me enamoré de ti de la ternura de tu voz y tu mirada de la alegría que me brindas cada día es una canción mía letra música o por ejemplo ya no regreso más a casa donde se vive por vivir por ejemplo y la otra es una canción que siempre me gustó fíjate que la historia de esta canción así vino leodán a hacer una gira en el país y me dice silvana que te parece esta canción te quedaría hermosa entonces me dio la canción cantada por una argentina que nunca salió era un demo simplemente que nunca salió la grave y tremendo es icono también de la comunidad siempre la están invitando y esa canción la primera que le pide les es la primera que me piden y a mí me encanta yo 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 los quiero me divierto también con ellos cuando voy a los cumpleaños porque a mí me invitan para que vaya a cantar a sus cumpleaños la otra como dice mi amor tal vez no entendería este miedo que llevo dentro mío puede más él te quiero esperanzado que con lágrimas nos dijimos aquel día tengo miedo de hablar